Avistamientos extraños de todo tipo ocurren y dejan a las personas cuestionando sus creencias religiosas. ¿Acaso se tratan de algo demoníaco o son fenómenos físicos? Muchas más preguntas que respuestas. Avistamientos inexplicables OVNIS en Laredo, Texas. El caso de Manuel. Distintos tipos de avistamientos se producen a diario y la gente reporta OVNIS con estructuras bien definidas como lo son las esferas de apariencia metálica, aunque en ocasiones estas pueden ser etéreas o luminosas, haciéndose presentes inclusive dentro de las casas, como lo que le ocurrió a Manuel de Texas. Este testigo nos mencionó que prefiere quedarse en el anonimato y por respeto a él solo nos permitió mencionar su nombre. Entre mediados de 1994 y en 1995 Manuel se encontraba en su vivienda en Laredo, Texas, Estados Unidos, cuando fue testigo de un inusual fenómeno. Eran cerca de las 11 de la noche cuando escuchó un ruido fuera de su casa. Allí vio una esfera enorme, como de dos metros de alto, flotando cerca a la ventana. Pudo ver cuando la misma atravesó el portón que da al patio, remarcando que la esfera pulsaba como si estuviese viva. Lo más importante de cuando vi la esfera esta blanca, es que una, yo sabía que la esfera esa estaba, es como, o sea, sentía como que estaba viva. No sé, no, no es como que pensé yo, es una luz, porque no despedía, no estaba lighting up el área alrededor, no alumbraba nada. Era como una luz interior. Sabía que estaba viva, estaba un poquito como erratic, errática como se movía. Y no sé qué era. Bueno, tengo más o menos una idea, porque me gusta estudiar teología y todo eso que puede ser. Pero lo que más, lo que yo, lo que más me quedó presente, antes de que se desapareciera así en el aire volando, es que no era bueno. No, 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 no encontraba nada bueno dentro de lo que era esa esfera. Sabía que era mal. Es lo único que te puedo, o sea, que te puedo decir que es lo más importante que recuerdes. Manuel recuerda que se quedó congelado y no le salía la voz para decirle a su hermano que estaba al otro lado del cuarto. La esfera notó que la observaba y estalló una luz de abajo de ella, como si fuera un tipo de propulsión y se fue a una velocidad increíble. Su hermano solo vio la luz que el objeto despidió cuando este se fue volando. Lo más curioso es que la ciudad de Laredo y el estado de Texas en general ha sido escenario de varios avistamientos de esferas y ovnis de todo tipo durante años. E inclusive se habla de la posible caída de una nave y, según investigadores expertos en la materia, en esta región cayó una nave con un ser extraterrestre que murió y fue llevado a una base secreta del gobierno estadounidense. Noé Torres, autor de seis libros sobre ovnis y de un guión para una película sobre el tema dijo que esta información fue revelada en 2005 cuando investigaba un caso registrado en Chihuahua, México, donde cayó una nave muy extraña. Se comenzó a recabar información gracias a los testimonios de personas que afirmaban haber visto un objeto caer a unas 30 millas al suroeste de Laredo, en territorio mexicano, cerca del río Salado en el año 1948. Las investigaciones indicaron que, en el noroeste de Estados Unidos, en el estado de Washington, fue detectado un platillo volador que viajaba a 2.000 millas por hora. Se trataba de un objeto metálico de color plata y detrás de esta nave volaban dos aviones militares norteamericanos que pasaron por Albuquerque, Nuevo México. Repentinamente, dijo, el ovni dio un giro de 90 grados sin cambiar de velocidad y enfiló hacia el estado de Texas, seguido por los aviones. La nave desconocida pasó por Laredo y cayó en el lado mexicano, desapareciendo de los radares. Hay información que indica que los militares acudieron al sitio donde cayó la nave. Hallaron al piloto que no parecía un fotógrafo humano, de cabeza grande, ojos muy grandes, un agujero en lugar de boca y dos agujeros en lugar de nariz. Los médicos militares realizaron una autopsia en el lugar y en su reporte indicaron que el cuerpo no tenía músculos ni sistema digestivo, que su piel era gruesa pero flexible. El testigo principal en este caso es un fotógrafo militar que fue designado para tomar las fotos del alienígena. Las investigaciones indican que los militares se llevaron todo, la nave y a la criatura muerta, hasta una base secreta en Estados Unidos y jamás se volvió a saber nada del caso. La historia de este suceso extraño se puede leer completa en el libro titulado Falling Angel, UFO Crash Near Laredo, Texas. Falling Angel es el nombre clave que los pilotos de la Fuerza Aérea le dieron a la caída de este objeto. La particular historia de Manuel y su encuentro con esa esfera misteriosa a la que denominó como algo negativo, nos hace pensar ¿sería acaso una sonda? Hay una teoría que dice que los extraterrestres estarían enviando a la Tierra estas esferas para monitorear. Probablemente quieran saber cosas del comportamiento humano, de los recursos naturales, de los animales y se asocian a los ovnis ya que fueron vistas infinidad de veces salir de una nave más grande. Otras personas aseguran que estas esferas o avistamientos que presenciamos son presencias demoníacas que se materializan en nuestra dimensión, por lo que sentimos una carga negativa al presenciar estos objetos, pero eso es solo una especulación. ¿Acaso se trata de sondas enviadas por seres de otros mundos a monitorearnos, o se trata de otro tipo de fenómeno paranormal? Cuéntame. Si es que tienes un caso inexplicable que quisieras contarnos, no dudes en revisar la descripción del video y completar el formulario para que nosotros te contactemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!